Sigues teniendo muchísimo calor, así como Rosina, yo te voy a dar la solución. ¿Sabes qué? Quédate conmigo. Necesitamos una tela muy delgadita, muy delgadita, que te sientas muy a gusto. ¿De cuánto? De 73 por 73, ya doblada a la mitad. Fíjate el truco, o la magia. Aquí ya la tenemos. Y lo que vamos a hacer, vamos a doblarlo a esquinarlo. A que te quede como un pañuelo. Lo acomodamos muy bien. Muy, muy bien. ¿Y qué nos falta? Pues nuestros alfileres. Te va a quedar como una pañuelita el primer doblez. Aquí está. Y volvemos a doblarlo nuevamente. Y ocupamos y necesitamos otro alfiler, sobre todo para que no se nos mueva. Ya que tenemos doblado, como te indiqué, vamos a medir de la punta hacia abajo, 28 centímetros. Aquí, y de este lado. Y de esta marca, le vamos a ponerle aquí un alfiler. Para que no se nos mueva, vamos a medir 13 centímetros de un lado y del otro. 13. De estos trece, de aquí y de aquí, de ahí van a salir las mangas. Así te va a quedar con estos orificios. Porque el que te quede en medio, es para la espalda. Ahorita vas a saber por qué. Porque Rosina te lo va a modelar. Fíjate muy bien, porque este modelo es especial para el calor. Tipo chaleco, tipo blusón, lo que más quieras adaptarlo. Recuerda, los cortes, el doble. Más bien, el doblado, los cortes. Y a disfrutar. Compártelo con toda la gente. Dale like y nos vemos en el próximo video.